Niveles de poder de X-Men Esta junto con Spider-Man de Sam Raimi fueron clave para que las películas de superhéroe fueran tomadas en serio. Sin dudas marcó la infancia de todo fan de los cómics y hoy analizaremos a sus personajes y ver quién es el más poderoso. Este video es más que complicado ya que una cosa son los cómics o la versión más poderosa de dicho personaje en este medio y después de ver la película tomaré en cuenta solo lo que vi y cómo terminaban las peleas de este film. Además que les recuerdo que ser más fuerte o poderoso no lo es todo, ya sea con una explicación lógica o con los típicos guionazos. Si tienes una opinión diferente estás más que invitado a ponerlo en la sección de comentarios. Comencemos. Rogue Este personaje tiene una habilidad impresionante y peligrosa, robar la vitalidad de las personas a las que toca y en caso de ser mutante roba las habilidades del individuo. Sin embargo, por su nula experiencia en combate puede caer ante personajes más experimentados en este campo. Sapo Este personaje es sumamente ágil y puede pegarse a las paredes. Su lengua le permite sostener su propio cuerpo y hacer cosas como lanzar babas sumamente fuerte a sus atacantes. Aún así se nota que su cuerpo no es tan fuerte o resistente y personajes con mejor experiencia en combate o con ataques a larga distancia podrían derrotarlo. Sabertooth Dientes de sable es un personaje sumamente fuerte, tanto como para lanzar por los aires a hombres pesados como Wolverine o tirar árboles. Tiene garras y dientes muy afilados y en general es un combatiente sumamente pesado cuerpo a cuerpo. Pero como pasa con Sapo los ataques a larga distancia son su mayor debilidad. Mystique En este apartado hablamos de cosas más allá de la fuerza. Mystique además de tener habilidades de combate súper avanzadas puede copiar a cualquier persona o mutante incluido una ilusión de sus poderes. Mystique con esta habilidad puede engañar a cualquiera y la única forma de descubrirla es con habilidades como las de Logan o la lectura de mente por parte de algún telépata. Aunque si es descubierta en mi opinión sería derrotada por los siguientes personajes. Cíclope Aunque en esta película no demuestra sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo con el rayo que sale de sus ojos puede hacer más daño ya que es tan poderoso como para atravesar el concreto. Con su visor especial tiene el control total de sus rayos y aunque en 1 a 1 perdería contra Mystique a distancia usando sus máximas capacidades lo harían indudablemente el ganador. Wolverine Nos topamos con uno de los personajes más poderosos en esta película. Wolverine tiene una regeneración muy veloz tanto como para sanar de forma muy rápida heridas bastante profundas. Tiene los sentidos aumentados como su vista, oído y su poderoso olfato con el que es capaz de distinguir personas solo por su olor. Además de esto su cuerpo es bastante duro y resistente ya que sus huesos son de adamantium y con las garras que brotan de sus manos puede cortar casi todo. Sin embargo en esta película no demuestra mucha habilidad de combate. Tormenta Storm o Tormenta tienen poderes sumamente impresionantes. Gracias al control que tiene del clima puede lanzar rayos influenciar sobre los vientos de tal manera que puede levantar el agua del mar y poder levitar y crear tormentas muy grandes. Jean Grey Una de las integrantes más poderosas del equipo es una telépata muy poderosa y pudo ver el pasado de Logan aunque no es de lejos tan fuerte como el profesor por su incapacidad de usar a cerebro y no demostró un poder abismal con su telequinesis. Lo más que pudo hacer fue cargar a sapo. Profesor X El ex-men más poderoso de todos. Su control mental supera por mucho a los de Jean Grey y cuando usa cerebro puede localizar a casi cualquier mutante sobre la tierra. Y bajo esta premisa puede hacer cosas como dominar a todos los mutantes de la tierra formando un ejército 100% dominado por él. Potencialmente es el mutante más poderoso de esta película. Pero alguien se opone a él. Magneto Por lejos el mutante más poderoso de toda la película. Wolverine no puede tocarlo si quiere acercarse a él ya que Magneto tiene el control total de los campos magnéticos y manipularlos a voluntad. Sus límites no los vimos pero logró tomar el control de muchas armas al mismo tiempo detener una bala y levantar autos con facilidad. Con su casco ningún telépata puede acceder a su mente y como vemos en la película no tiene reparo en matar a quien se interponga sus planes. Aunque sus poderes son diferentes y ambos son increíblemente poderosos Magneto se lleva este puesto ya que con su casco los poderes del profesor no pueden afectarlo y él no tiene la sangre fría que Erick sí tiene. Y bueno amigos hasta aquí los niveles de poder de X-Men la primera película sin dudas una película bastante buena que marcó época en todos los fans de los superhéroes. Si tienes una opinión diferente puedes comentarla y seguiremos con las siguientes votaciones para ver qué película sigue así que no te pierdas de nada suscríbete al canal por favor dale like a este video y compártelo si te gustó. Hasta luego. Niveles de poder de X-Men 2 O X-2 Esta es una gran secuela para una de las pioneras en películas de superhéroes en este film se presentarían muchísimos personajes por eso solo pondría a aquellos que utilizaron sus poderes de forma explícita o que fueron relevantes para la película y por supuesto sus villanos así que comencemos. Rogue Tuvo casi la misma participación que en la primera película tiene habilidades peligrosas como sabemos que es robar la vitalidad de quien toca y si es mutante roba por unos momentos sus habilidades pero no tiene el combate desarrollado y para explotar sus habilidades por lo que no es muy efectiva. Iceman Bobby es el novio de Rogue sus habilidades son de hielo ya sean congelando líquidos o congelando el aire a su alrededor hasta hacer un muro de hielo bastante resistente pero sus poderes de combate están muy poco desarrolladas y se ve que no ha entrenado sus poderes para ataque o defensa avanzada contra otros mutantes. Pyro Este mutante tiene la habilidad de controlar el fuego a su alrededor pero no puede generarlo eso sí, con la llama de un encendedor puede generar ataques de fuego que impactan de gran manera a quienes ataca pero se nota que tiene cero experiencia combatiendo eso sí, lo veo más peligroso que Iceman. Striker Aunque no se trate de un mutante por sus influencias y experiencia el general Striker ocupa este puesto ya que pudo entrar y capturar a varios mutantes en la casa de Xavier además, él crió a Wolverine con el Adamantium y logró escapar de la presa aunque fue capturado por Wolverine y después por Magneto. Coloso Cuenta casi como un cameo pero Coloso fue de los pocos que pudo hacer frente al ejército de Striker ayudando a evacuar la mansión de los estudiantes Mystique Mystique está aquí porque gracias a sus poderes puede hacerse pasar por cualquier persona como Lady Death Striker para robar la información acerca del cerebro y la cárcel de Magneto The Striker para acceder a sus sistemas y manipular a Jason para que intente matar a todos los humanos con la ayuda de Xavier además de eso doblega a varios militares sin problema alguno y les recuerdo que le dio tremenda paliza a Wolverine en la primera película y aún cuando Logan la apuñaló ella sobrevivió y escapó para aparecer en esta secuela Cyclops al igual que en la primera película este personaje se defiende bastante bien en cuerpo a cuerpo pero su principal arma es el rayo que sale de sus ojos siendo una gran habilidad que dejaría fuera de combate a los antes mencionados además que si el rayo es directo es aún más letal logrando cortar el concreto y el metal sin dificultades Lady Death Striker se nota que es una mutante controlada por Striker es otro experimento tipo Wolverine ya que tiene uñas muy filosas con las cuales hace mucho daño a Logan siendo bastante ágil al punto de igualar a Mystique pero al final Wolverine la derrota inyectando el adamantium en su cuerpo porque ella se regenera al igual que Wolverine cosa que los anteriores no hacen Wolverine tenemos a uno de los mutantes más poderosos siendo de los pocos que soportó el adamantium en su cuerpo su factor de regeneración es bastante superior al de Lady Death Striker además de que es bastante fuerte logrando combatir a soldados de Striker sin problemas Nightcrawler este personaje tiene unos poderes potencialmente increíbles y se propone a ser peligroso como se demostró cuando Striker lo controlaba ya que dominó a varios guardias de la Casa Blanca sin problemas puede hacer saltos increíbles llegando a lugares donde ha estado además de eso es bastante ágil y fuerte siendo un acróbata perfecto en mi opinión más que los otros peleadores antes listados Tormenta al igual que en la peli anterior demostró ser bastante peligrosa para sus enemigos Tormenta tiene la capacidad de alterar el clima oscureciendo de inmediato un día soleado en pocos segundos logrando bajar a Nightcrawler de su escondite y en general siendo una gran ayuda para los X-Men explotando sus habilidades Jin desde el principio notamos que los poderes de Jin están fuera de control su nivel de telepatía es bastante más arriba que en la primera película logrando sentir cuando los mutantes están siendo lastimados y controlados por el profesor y controlando al profesor cuando se encontraba débil además sus habilidades telequinéticas han aumentado logrando detener un rayo de cíclope desviando un misil y el agua de la presa elevando el jet e impidiendo que Nightcrawler usara sus poderes para ir por ella Profesor X Charles Xavier sigue siendo superior a Jin en cuanto a sus habilidades telepáticas pudiendo controlar la mente de todo un museo aunque como en la película anterior sería fuertemente lastimado esta vez por Stryker e inhibiendo sus poderes para que el siguiente en la lista pudiera manipularlo para que mate a los mutantes con la ayuda de cerebro Jason por lejos uno de los mutantes más peligrosos presentados en la saga él tiene habilidades de control mental bastante fuertes pudiendo controlar al profesor X Xavier sin dificultad además manipulando a Tormenta y Nightcrawler para proyectar una ilusión pero este personaje tiene una debilidad y que es manipulable por su padre o por cualquiera que se haga pasar por él Magneto el mutante más peligroso vuelve a ser Magneto las razones que tengo son en mi opinión bastante sólidas logrando controlar el mínimo metal para salir de la prisión el cual lo tenía cautivo deteniendo el jet de los X-Men sin problemas recordando que él no tiene límites morales con sus enemigos menos si estos son humanos Magneto además cuenta con su casco que lo evita de ser manipulado por cualquier telépata esto lo deja fuera del alcance de Jin el profesor o Jason por lo que el ataque a los mutantes nunca lo afectó y bueno amigos así quedaría en mi opinión los niveles de poder de X2 la gran secuela de los mutantes me di cuenta que tengo que ver otra vez X-Men The Last Stand pero bueno seguro será súper divertido hola que tal amigos como están bienvenidos a los niveles de poder de X-Men 3 la batalla final en este film veríamos a muchos mutantes bastante interesantes donde veríamos a una gran amenaza la fuerza Fénix aunque el resultado final no gustó a muchos es una película bastante entretenida y espero este listado también lo sea para ustedes recuerda si te gusta mi contenido suscríbete por favor eso me ayudaría un montón y si no te gustan mis videos después simplemente quitas la suscripción te animo a que me des una oportunidad recuerda compartir y darle a like sin más spam comencemos Jimmy pongo este personaje aquí porque no es ningún tipo de amenaza realmente sus poderes lo son ya que tiene la habilidad de quitarle el gen X que hace los mutantes mutantes a cierta distancia incluso pero hasta un pandillero con o sin poderes puede someterlo o matarlo Rogue a diferencia de Jimmy Rogue tiene habilidades más peligrosas ya que ella además de quitar poderes quita la vitalidad de la persona sean mutantes o humanos ella ya tiene experiencia de combate y de entrenamiento con los X-Men Angel es complicado colocar un mutante así en algún puesto ya que tiene buenos poderes con sus alas con las que puede volar a buena velocidad pero parece que tiene cero experiencia en combate utilizando sus máximos poderes o algún tipo de habilidad de pelea ya que en toda la película no lo vemos pelear a diferencia de otros personajes Psylocke si al parecer Psylocke aparece en la batalla final aunque sus participaciones son muy pequeñas la pongo aquí por ser ayudante de magneto y por lo que vi tiene habilidades de camuflaje y seguro algo de experiencia en pelea pero más allá de eso no vimos Quill este personaje tiene una experiencia de pelea ya que parece algún tipo de pandillero superviviente mutante y puede sacar púas de su cuerpo a voluntad con las que hace bastante daño al punto de matar Kitty Pryde además de Jimmy ella puede esquivar a cualquiera de los mutantes anteriores ya que tiene habilidades de intangibilidad así que si ella se lo propone Psylocke o Will no pueden tocarla además de eso puede atravesar el piso y dejar a sus enemigos atrapados y tiene entrenamiento de combate mutante Arclight Arclight tiene habilidades raras pero por lo que se entiende con sus palmas genera ondas de choque con las cuales hace bastante daño en este caso lo vimos usar sus poderes con los soldados destruyendo sus armas de plástico Kalisto esta es la nueva ayudante de Magneto este personaje puede moverse a gran velocidad entre dos puntos no parece tener super velocidad sino que es algún tipo de viaje rápido entre dos puntos como vimos a lo largo del film además de eso tiene muy buenas habilidades de pelea tanto como para derrotar a Storm en al menos una ocasión además de eso detecta a otros mutantes incluso a kilómetros de distancia detectando su ubicación y nivel de poder Mystic Mystic por lejos es la mejor ayudante de Magneto ella puede infiltrarse en cualquier lado con sus habilidades de imitación es un acróbata increíble liberándose de sus esposas usando solo sus pies además tiene mejores habilidades de combate cuerpo a cuerpo que Kalisto y si pudo darle una paliza a Wolverine creo que podría derrotar a cualquiera antes mencionado lamentable este personaje daría su vida de mutante por Magneto y este la abandonaría Pyro Pyro está encima de Kalisto porque sus ataques son a distancia y mortíferos mejorando a su habilidad controlando el fuego que saca de sus manos lanzando llamaradas gigantescas con las que explota autos o ataca edificios Iceman tiene poderes que consisten en congelar el aire que se encuentra a su alrededor logrando frenar hasta misiles o autos incendiados mejorando sus poderes respecto a la película anterior además de eso con sus máximas habilidades puede hacerse completamente de hielo y es en este estado con el que derrota a Pyro Cíclope como mencionamos en pelis anteriores Cíclope tiene buen combate cuerpo a cuerpo pero su rayo es lo más peligroso en él logrando cortar el concreto y el metal sin problema alguno por su estado mental no lo pongo más arriba en esta lista Bestia es aquí donde entran más aptitudes que las de combate Hank McCoy está en esta lista porque es ágil y fuerte teniendo un gran combate cuerpo a cuerpo además de eso tiene una inteligencia increíble aparte de ser un político muy importante para los mutantes siendo una representación de ellos en el gobierno Coloso Coloso por lo que observamos en la película es un personaje sumamente fuerte levantando a Wolverine con todo y que tiene adamantium en su cuerpo no vimos más allá de eso pero con el metal en su cuerpo aguanta balas e impactos por lo que para mí es bastante fuerte Wolverine otra vez Logan se vuelve a poner como uno de los más poderosos la razón por la que está aquí es porque es bastante fuerte enfrentando a muchos mutantes sin problemas y decapitando un robot gigante regenerándose de heridas fatales como cuando va a matar al Félix Oscuro que logra soportar su poder de destrucción Juggernaut Juggernaut lo pongo por encima de Wolverine por concepto de fuerza en palabras textuales de la película nada puede detenerlo atravesa varios soldados sin dificultad al igual que romper el piso donde Kitty Pryde lo atrapó atraviesa paredes y en general no vimos nada que le hiciera daño ni Wolverine ni Tormenta nada Storm Tormenta vuelve a mostrar grandes poderes en esta película cambiando el clima provocando distracciones lanzando rayos y ataques más creativos aprovechando sus poderes al máximo además de eso se menciona que ella ocuparía el lugar del profesor ya que además de lista esta está preparada para guiar a los X-Men y a la escuela Profesor X sus habilidades vuelven a mostrarse de forma explícita logrando localizar a Jean Grey a kilómetros de distancia además detecta que algo anda mal en la presa donde encuentran a Jean encuentra al Fénix en la mente de Jean y la bloquea de forma temporal pero al final no logra contenerla en ayudarla y termina muriendo Magneto Eric muestra la actitud de todo un extremista dejando a Raven cuando se convierte en humana llega con Jean e intenta controlarla para que se una a su hermandad y su acto más impresionante es levantar todo el puente Golden Gate esta maniobra sin dudas es legendaria Jean Grey con la fuerza Fénix por lejos la mutante más poderosa en toda la saga aunque en la película no se explica tan bien como en los cómics aquí se entiende que el Fénix es otra personalidad dentro de Jean y en este caso sus poderes telequinéticos se elevan de forma gigantesca levantando toda una casa sin esfuerzo alguno sus poderes telepáticos superan por mucho los del profesor suprimiendo sus habilidades contactando con Logan y Scott a kilómetros de distancia y su poder más destructivo es desintegrar a muchas personas sin problema como lo hizo con el profesor X los mutantes de la hermandad y los soldados si no hubiera sido porque Logan tiene una habilidad de regenerativa muy grande nadie habría podido con ella y bueno amigos así concluimos la saga X-Men la saga original al menos recuerden si este video te gustó me ayudaría un montón que dieras like te suscribirás y compartirás mi contenido con tus amigos si tienes algo que agregar a mi lista no dudes en comentarlo recuerda que subimos videos todas las semanas y bueno seguimos con otra saga o nos echamos las tres que siguen de X-Men ustedes comenten por cierto y bueno y bueno